Yo no soy de Dicenio, voy a seguir siendo de Dicenio, por eso el plan de que quede claro no tiene nada que ver con esto. Y por favor, el empleo de comunicación es la de Dicenio, es la de Dicenio. ¡Qué asumo de democracia en comunidad ciudadana! ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? De democracia cuando solamente se ponen aderos. ¡Qué asumo de democracia! Que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ni por ningún motivo. Las mujeres también podemos estar ahí al frente, con mi religión, con mi herencia, lo voy a hacer. Y yo no voy a retirar esa carta, ¿saben por qué? Porque las mujeres les dieron respeto también. ¡Qué asumo de democracia! ¡Ya! ¡Los mujeres podemos! ¡Ya aquí estoy! ¡Y aquí estoy! ¡Y aquí está la clara! ¡Población primerandreña, población de Bedi! ¡Yo no estoy con el MAS! ¡Yo soy DCC! ¡Ey! ¡Yo soy DCC! ¡Yo siempre que igualos, por supuesto! ¡ steroids, AK! ¡No me digas, por favor! ¡Es todo! Así como se les ha escuchado el pide de escucha, pues escuchemos la palabra. Adelante.